La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Moviendo cadera, moviendo cadera Moviendo cintura El toto te queda chiquito, la toto Moviendo, moviendo Con la mano arriba, la mano arriba Raíces, maestro Mujeres Varones ¡Eso es! ¡Eso! Yo no había nacido cuando Cristo llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo el Señor Que lo conozco y lo hice Ese ritmo del negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo del negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo del negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo del negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Pazqué, ese gran señor Lo hizo con mucha placer, llora lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Si señor, gracias de hoy Yo le doy las gracias a Dios como ustedes deberían darle todos los días de su vida Por lo que son, por lo que tienen, por la vida, por el aire, por el trabajo, por la salud, por los hijos, por los amigos, la familia Hay que darle gracias siempre a Dios todos los días No esperen siempre que cuando les hace un favor recién se le agradece Y debemos aprender algo que yo aprendí y siempre se los quiero comunicar donde voy Lo importante no es señor quiero sino que se haga tu voluntad Esa es la manera de pedir señor que se haga tu voluntad Así tiene que ser Maestro, muchísimas gracias, Dios los bendiga muchísimo, gracias Nos vemos en otra oportunidad Y nos vamos, nos vamos porque nos toca seguir trabajando Pero ahora en Tomás Valle y Universitaria Ahora sí, muchísimas gracias Y las escobas, las escobas Escubillones, lo que sea uno agarra Y por favor ten presente tu ácido muriático también Ni una pulga queda de ese desgraciado Yo me han dicho por ahí que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando Con que menos te imaginas, hasta velo a tu marido Con toditas abarrido y le dices a la escobita Ay, ¿qué le voy a hacer a ese hombre que se cree un galán del mundo? Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina Que se cree un que con la veto Ay, ¿qué le voy a hacer a ese hombre que se cree un galán del mundo? Si estaba con la pollera, con la tía panadera Con la chanda verdulera, con la gorda tamalera Ay, cuando lo veas, agarra un palo y sácale la coña Ya pues, ¿saben qué sigue? Ay, 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 ay Ay, 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 ay